... Buenos días y bienvenido a otra edición de Revista de Prensa... ...en este miércoles 16 de febrero arrancamos a las 10 de la mañana... ...como venimos estando acostumbrados a seguir actualizando... ...y seguir poniendo en el punto de mirar toda la actualidad... ...que rodea a la ciudad de Sevilla y a nuestra provincia... ...y que hoy recae sobre todo en salud, en COVID... ...y en lo que está pasando en estos momentos... ...ayer sabíamos la noticia de que hay nuevos casos de gripe aviar... ...en Andalucía son siete casos, donde son tres en Sevilla... ...que están en Xilena y en Carmona... ...en diferentes puntos también de nuestra provincia... ...que seguiremos también perfilando esa situación... ...que estamos viviendo también en ámbitos sanitarios... ...pero que también hay que hablar de la otra proposición... ...que hay sobre sanidad que es el coronavirus... ...el coronavirus que ya estamos acostumbrados prácticamente... ...a vivir con esta enfermedad... ...llevamos ya pues viviendo con ella pues más de dos años... ...y lo sabemos porque ha salido también la noticia... ...de que la mitad de la provincia de Sevilla... ...pues ya tenemos puestas las tres dosis de la vacuna... ...una buena noticia porque eso significa... ...que la enfermedad se está volviendo a estabilizar... ...lo vemos en los datos, lo vemos en la sintomatología... ...en los hospitalizados también están cayendo... ...y esos son pues datos positivos también para tener en cuenta... ...sobre todo para las fiestas de primavera... ...que están a la vuelta de la esquina en esta ciudad... ...como son la Semana Santa y la feria... ...y la posibilidad también de que se puedan llevar a cabo... ...con la mayor probabilidad posible... ...pues teniendo estos puntos de mesa... ...y puestos ya también en este... ...en el punto de mira de la actualidad... ...vamos a empezar con las portadas del día... ...y comenzamos con el diario ABC... ...pues ahí tenemos en portada... ...diario ABC de Sevilla donde en primer plano... ...pues hablamos de panorama internacional... ...y se menciona ese conflicto internacional... ...que hay entre Rusia y entre Ucrania... ...donde pues Putin retira las tropas... ...pero dice que aumenta sus amenazas... ...se está denunciando muchas situaciones también... ...en el Parlamento, en Moscú... ...donde esta situación bélica, belicosa... ...que aún no ha estallado... ...entre Rusia y Ucrania... ...tal día como hoy pues decía Putin... ...decía Vladimir Putin... ...que iba a empezar a arrancar las tropas... ...para bueno, volver a conquistar Ucrania... ...como así se decía... ...pero por ahora está todo paralizado... ...y veremos cómo va sucediendo también... ...en las próximas horas... ...y a lo largo de esta semana... ...pues ese punto de mira internacional... ...que al final esa crisis... ...un conflicto bélico... ...que al final pues también... ...nos influye de alguna manera... ...al pertenecer... ...a Europa, a nuestro continente... ...y a la Unión Europea... ...más asuntos que vemos en la portada de ABC... ...también vemos en primera línea... ...que una auditoría interna... ...revela que Envicesa es una empresa inviable... ...Envicesa es esta empresa del Ayuntamiento de Sevilla... ...que es más bien conocida como la VPO... ...que pues ha salido un estudio... ...donde pues la ineficiencia en el cobro de alquileres... ...y el elevado gasto en personal... ...comprometen a la supervivencia... ...del organismo municipal de la vivienda... ...esto es una situación que puede acarrear varios problemas... ...sobre todo a las personas... ...que están en esas listas de espera de Envicesa... ...para poder adquirir una... ...la compra o el alquiler de una vivienda... ...para poder estar aquí y hacer su vida en la ciudad de Sevilla... ...porque esas largas colas pues son insostenibles... ...también la propia sostenibilidad de esta empresa para la ciudad... ...y veremos también en unos instantes... ...pues cómo acarrea eso para el futuro de las personas... ...que quieren adquirir un piso... ...porque sobre todo son jóvenes sevillanos... ...que quieren seguir viviendo en su ciudad... ...y más asuntos que podemos ver en ABC de Sevilla... ...que lo comentaremos en unos instantes... ...cuando terminemos de comentar todas las portadas... ...que ahora continuamos con Diario de Sevilla... ...pues con Diario de Sevilla... ...también hablamos de la misma situación... ...que poníamos hace unos instantes también... ...en el foco de la noticia... ...que es ese conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania... ...donde bueno, hemos visto que Moscú repliega... ...pues las tropas de las maniobras... ...pero Estados Unidos también declara... ...que puede haber un ataque inminente en cualquier momento... ...todo el punto de mira de la actualidad mundial... ...está prácticamente pues a ese foco... ...que bueno, que veremos también cómo se desencadena... ...como comentábamos... ...y cómo se va desarrollando en los próximos días... ...y en las próximas semanas... ...otros asuntos que también podemos ver en la portada de Diario de Sevilla... ...es ese efecto mariposa que poníamos ayer... ...sobre la mesa de las elecciones en Cachille y León... ...donde hemos visto también que pueden ser también... ...un termómetro, una forma de medir las próximas elecciones... ...que viviremos aquí también en nuestra comunidad andaluza... ...porque vemos que el titular de Diario de Sevilla... ...es que el Gobierno andaluz cierra filas... ...para alargar el final de la legislatura... ...pues lo veíamos también y lo comentábamos... ...al principio de esta semana... ...Juanma Moreno quiere agotar la legislatura... ...no quiere que haya elecciones en mayo... ...que coincidan con fiestas primavelas... ...ni fiestas estivales... ...y es así como... ...de alguna manera quiere que se agote la legislatura... ...hasta final de este año... ...y que poder tener la mejor cantidad de votos... ...y la mejor pues puesta electoral de aquí en Andalucía... ...más asuntos que vemos también en esta portada de Diario de Sevilla... ...pues esa noticia que también lo comentábamos hace unos días... ...pues que Coria quiere saber qué pasa con la C40... ...lo comentábamos la semana pasada... ...la C40 los túneles están parados... ...los avales se devolvieron a las empresas... ...y no sabemos tampoco en qué punto se sucederán o no... ...si se irá adelante esta autovía... ...si se irán los túneles... ...por dónde pasará... ...y también cómo acarrea y cómo se solventa... ...a la hora de esos acuerdos, esos contratos... ...con todos los ayuntamientos... ...a los que influye esta posible autovía... ...que puede ser un punto de mira y un nuevo avance también... ...a la hora de la movilidad en nuestra ciudad... ...y sobre todo en nuestra provincia... ...más asuntos que vemos también en la portada de Diario de Sevilla... ...pues ese respaldo del Estado y de la Junta de Andalucía... ...pues para acelerar el proyecto de Altadis... ...este edificio que teníamos de la antigua Tabacalera de Sevilla... ...que se encuentra en el barrio de Los Remedios... ...pues no se sabe bien todavía cuál va a ser su futuro... ...hacia dónde se encamina... ...y bueno, se quiere hacer algo en ese lugar... ...pero el Estado y la Junta de Andalucía... ...pues apoyan, sobre todo de forma financiada... ...para ver a qué puerto y a qué buen fin... ...pues llega esta situación... ...otros temas que también ponemos sobre la mesa... ...gracias a estas portadas... ...es que el campo de Andaluz ha convocado... ...ha convocado un paro general el próximo 25 de febrero... ...porque planta cara la crisis... ...la PAC es uno de los asuntos... ...la política agraria común... ...que acontece también al campo... ...lo hemos visto también por la subida de precios... ...la subida en los bienes de consumo... ...que al final el campo pues son los bienes de primera necesidad... ...y son las personas que viven del campo... ...que viven del primer sector... ...los principales afectados por estas subidas... ...y sobre todo, bueno, pues... ...su trabajo, su ley de vida y su día a día... ...pues veremos también cómo es esas movilizaciones... ...que acontecerán en la ciudad de Sevilla... ...el próximo 25 de febrero... ...y terminamos hablando de este diario con deportes... ...porque el Sevilla y el Betis ultiman su regreso a la UEFA... ...para también pues para la Europa League... ...y veremos también cómo están estos dos equipos sevillanos... ...durante estas semanas que también disputarán... ...sus próximos partidos... ...dejamos así este diario... ...diario de Sevilla... ...y terminamos con 20 minutos... ...donde prácticamente pues lo centra todo en panorama internacional... ...y aquí sí que cabe mencionar... ...la tragedia de la pesca... ...que bueno, que hemos vivido en la pasada madrugada... ...con ese hundimiento del pesquero gallego... ...en costas canadienses... ...donde pues hay que lamentar muchos fallecimientos... ...y solamente pues podemos hablar de tres personas supervivientes... ...donde todavía se sigue buscando... ...a una persona que es andaluza, que es del EP... ...y que también sabremos en los próximos días... ...y en las próximas prácticamente horas... ...pues cómo se va desarrollando esta búsqueda... ...ahora sí, después de situar y de comentar... ...pues esos apuntes de portada... ...esos temas que marcan la actualidad del día... ...pues vamos a introducirnos... ...a comentar algunos de estos temas... ...que bueno, que hemos puesto ahí en el punto de mira... ...con la periodista que nos acompaña hoy... ...que es Irene Carmona... ...muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días María, muchísimas gracias por invitarme. Pues lo primero y prácticamente yo creo que es... ...lo que a la gente más le interesa... ...es el tema sanitario, la salud... ...hemos visto esos casos de gripe aviar... ...que están saltando ahora mismo en la provincia... ...pero también hay que mencionar datos positivos... ...como es el coronavirus... ...y que más de la mitad de la provincia de Sevilla... ...pues está ya vacunado. Pues sí, la verdad que es una excelente noticia... ...y bueno, después de tanto tiempo... ...con todo el tema de la pandemia... ...que ya se empieza a notar cierto hartazgo en la sociedad... ...buenas noticias como esta... ...en las que se puede observar que ya existe un... ...bueno, pues esos datos positivos... ...que hablan de que la mayoría de personas... ...de la provincia de Sevilla ya tienen... ...la pauta de vacunación completa... ...concretamente estamos hablando más de un millón de personas... ...y casi estamos llegando casi al millón... ...900.000 personas ya tienen la tercera dosis... ...con lo cual esto habla muy bien... ...de cómo está avanzando de bien la vacunación... ...y sobre todo también de la concienciación... ...que tiene la ciudadanía sevillana... ...que a fin de cuentas es quien se está dirigiendo... ...a los centros de salud para ponerse esta vacuna. La verdad que son datos muy positivos... ...y más aún si tenemos en cuenta que van de la mano... ...de un retroceso en los casos de hospitalizaciones... ...con lo cual estamos viendo ya la luz al final del túnel... ...de esta sexta ola que se estaba haciendo un poco larga. Una sexta ola que bueno, parece que le estamos viendo ya... ...esa luz al final del túnel... ...y que también bueno, hemos visto cambios en la ciudadanía... ...en los últimos meses... ...las conductas también de las personas... ...y vamos a empezar también comentando... ...una de las noticias que veíamos en portada en ABC de Sevilla... ...donde estamos viviendo una aleada de robos... ...en diferentes comercios del centro... ...y también en sitios donde no solían estar habituados estos robos... ...¿por qué pueden estar desencadenándose estas conductas? Bueno, yo creo que uno de los puntos claves de todo esto... ...puede ser la falta a lo mejor de seguridad en esa zona... ...la falta de vigilancia, sobre todo los hosteleros de la zona... ...hablaban de la falta de vigilancia por las noches... ...porque durante el día sí es cierto que hay ciertas personas de la policía... ...que pasan por allí... ...pero aún así es cierto que les falta una vigilancia por la noche... ...y eso lo que hace es propiciar robos que se repiten una y otra vez... ...en varios lugares y en los mismos lugares siempre ¿no? Con lo cual es algo que más aún teniendo en cuenta... ...después de la pandemia, de lo que está ocurriendo... ...de cómo han vivido los hosteleros toda esta situación... ...que la verdad que ha sido complicado para el sector hostelero... ...ver cómo ya se empieza a recuperar todo un poco... ...y aún así existen robos que por supuesto lo que causan son pérdidas... ...pues la verdad que es una noticia algo negativa ¿no? ...esperemos que se recupere de la mejor manera posible. Como comentabas de la pandemia, de esa situación... ...que bueno, que estamos viviendo y que todavía nos estamos acostumbrando... ...pues a vivir con el virus y a ser parte ya prácticamente de nuestras vidas... ...¿tiene también un poco que ver ese cambio en la conducta de las personas... ...a que el salir de la pandemia de esta forma incierta... ...pues que se estén sucediendo estas oleadas de robos en el centro de Sevilla? Sí, yo creo que sí, que es una consecuencia ¿no? ...de cómo la pandemia ha mermado la capacidad económica de muchas personas... ...que se están viendo, bueno, están viendo llevadas a cometer estos delitos ¿no? ...para poder subsistir y como he dicho antes, repito, si a esto se le suma... ...la poca vigilancia que denuncian los hosteleros de la zona... ...pues tenemos este tipo de situaciones que bueno, no hacen más que evidenciar... ...pues la falta que hace la vigilancia policial. También hemos visto que muchos cambios y muchos, bueno, diferentes proyectos... ...que se pusieron en marcha antes de la pandemia, que se tuvieron que paralizar... ...y que ahora pues se ha vuelto a tender la mano, es como la puesta a punto... ...y la puesta en marcha de la Plaza de España, que ya por fin podemos disfrutar de ella... ...los sevillanos y las personas que quieran visitarla, pues pueden acudir a ella... ...porque ya otra vez está como solemos estar acostumbrados a verla. Sí, incluso me atrevería a decir que mejor de como estábamos acostumbrados a verla... ...la verdad que estas labores de limpieza ya se venían esperando ¿no? ...porque ya se notaba como que la Plaza de España necesitaba una puesta a punto... ...que se está solucionando gracias a una partida presupuestaria de 150.000 euros... ...que lo que está haciendo es básicamente limpiar las zonas como por ejemplo los estanques... ...incluso también mejorar el mobiliario ¿no? ...porque también veíamos paseando por la zona que había a lo mejor mobiliario urbano... ...que estaba bastante deteriorado, así que la verdad que es una puesta a punto... ...que ya se hacía esperar y que yo creo que es muy bienvenida por los sevillanos... ...y por supuesto también por los turistas que se acercan a Sevilla... ...y pueden ver un monumento tan importante para nuestra ciudad como es la Plaza de España... ...totalmente bien ¿no? sin ningún tipo de rasguño ¿no? ...que deteriore un poco esa visión tan bonita que tiene y bueno que al final es algo que se... ...que se esperaba y es una muy buena noticia para la ciudad. Una muy buena noticia porque también era una zona de Sevilla que ha sufrido múltiples deterioros... ...por actos vandálicos también que se han sucedido en los últimos años... ...y lo veíamos también que prácticamente cuando salimos del primer confinamiento de marzo de 2020... ...aquel primero donde decíamos de salir mejores... ...pues vimos que la Plaza de España era uno de los puntos peor cuidados de toda la ciudad. Sí, exactamente, además se notaba ¿no? sobre todo el mobiliario urbano, las pintadas ¿no? ...daba una sensación de dejadez que para nada se... que para nada pegaba ¿no? con la imagen tan bonita de la Plaza de España... ...sobre todo que no hacía justicia a su historia. Sí es cierto que bueno que el ayuntamiento está acometiendo a diversas medidas para tratar de paliar un poco... ...ese vandalismo que vemos tanto en Plaza de España como en otros monumentos... ...porque recordemos que hay otros muchos monumentos que se están viendo afectados... ...bueno pues las pintadas, los actos vandálicos que rompen a lo mejor el mobiliario urbano... ...y bueno al fin de cuentas es algo en lo que hay que acatarlo ¿no? ...porque al fin y al cabo se trata de un sello de la ciudad muy importante... ...que a la hora de tanto el turismo como los propios sevillanos... ...pues necesitamos verlo de la forma como es, de la forma más correcta. Un proyecto que ha llegado a buen puerto como se suele decir... ...y otro proyecto también que esperemos que pronto llegue a buen puerto es esa C40... ...que no sabemos si será al final un puente, si serán túneles... ...o que se debatirá para su puesta a punto y su puesta en marcha... ...pero que ayuntamientos que al final le afectan como son el de Corea del Río... ...piden que por favor se tome una decisión, una pronta decisión... ...para que veamos al fin esta carretera ya y que la podamos usar. Exactamente, lo que tienen en Corea del Río con la C40... ...la verdad que es toda una odisea ¿no? Al principio túnel sí, túnel no, luego comenzamos con el tema del puente... ...luego al final el túnel que hemos visto que al final... ...pues no ha llegado a ningún puerto sino que es más... ...se ha tenido que revocar todos los contratos y por supuesto... ...eso ha supuesto un coste económico bastante elevado... ...que hablamos ya de millones de euros... ...con lo cual en Corea del Río desde el ayuntamiento lo que hacen es... ...instar al gobierno a que trate de poner una situación... ...y sobre todo que expliquen el porqué de estos cambios tan repentinos... ...en cuanto a esa solución que le querían poner al traspaso del río... ...entre Corea y la zona que se dirige a tus hermanas ¿no? Entonces bueno la verdad que es un tema que está bastante candente... ...ahora mismo se habla mucho de él... ...incluso también de las soluciones que se proponen... ...porque bueno lo del túnel se quedó un poco apartado... ...por aquellas filtraciones que decían que podía tener... ...pero ahora por lo visto proponen poner un puente... ...que va a tener bastantes metros de alto... ...va a tener de hecho tres carriles por... ...bueno dicen que pueden tener tres carriles por sentido... ...con lo cual estamos hablando de una estructura muy grande... ...que desde el ayuntamiento de Corea dicen que puede afectar negativamente... ...tanto a la visión del lugar como a la propia sostenibilidad... ...al propio ecosistema ¿no? ...puede ser algo negativo... ...con lo cual veremos a ver qué ocurre con esto. Al final también nos remitimos a todos esos proyectos... ...a todo lo que se ha querido poner en marcha... ...que al principio costó mucho trabajo... ...es que la S40 tirase hacia adelante muchos permisos... ...mucho cofinanciación también por parte del Estado... ...y cuando prácticamente se puso a punto... ...volvemos hacia atrás esos avales que se retiran... ...y que al final pues no le terminamos de sacarle punta... ...a otro punto clave también de infraestructura de nuestra provincia. Sí, además es que son proyectos que se están pensando desde 2009... ...estamos hablando ya de, bueno, más de una década ¿no? ...en la que se está intentando poner solución a esto... ...y bueno, es normal el hartazgo del ayuntamiento de Corea del Río... ...porque al fin y al cabo ven como no se llega nunca a nada evidente... ...y no se llega nunca a hacer nada práctico... ...sino que a la mitad cuando parece que ya un proyecto está... ...surtiendo efectos y se está realizando... ...se corta y se termina ahí y ahora proponen otro ¿no? ...la verdad que el hartazgo es totalmente comprensible... ...por parte del ayuntamiento. También otro asunto que puede ser también una consecuencia... ...de la pandemia del coronavirus, de la crisis sanitaria... ...pero al final también es una crisis económica... ...es que lo sacaba en portada a veces de Sevilla esta mañana... ...que el 56% de los hosteleros pues están teniendo pérdidas... ...en nuestra ciudad, que como se está viviendo también ese cambio... ...en la tendencia de una ciudad tan turística como es Sevilla... ...que bueno, se están viendo pérdidas. Pues sí, la verdad que es otra de esas consecuencias ¿no? ...que tiene la pandemia, esperemos que ahora con esta remisión ¿no? ...de la sexta ola, podamos ver como al fin... ...vemos un poco la luz al final del túnel... ...los hosteleros tienen esta oportunidad para continuar... ...viendo como sus negocios crecen y no como remiten sus ganancias... ...como consecuencia de la pandemia. La verdad que ha sido una situación bastante complicada... ...bueno, todos lo sabemos... ...y bueno, situaciones como esta... ...nos hacen tener un poco más de esperanza... ...de cara a las fiestas de la primavera ¿no? Al fin y al cabo es lo que estamos esperando muchos de nosotros... ...tanto la remisión de los datos del COVID... ...que lo que hagan es traer un poco más de turistas... ...como por supuesto las fiestas de la primavera... ...que de celebrarse esperamos todos... ...bueno, pues va a suponer un... ...un gran beneficio para la ciudad, no solamente... ...ya yo creo que a nivel mental, porque creo que todos necesitamos ver... ...cómo volvemos a la normalidad, sino también a nivel económico ¿no? ...porque como estamos viendo... ...va a ser un empujo muy importante para los hosteleros. Al final es también una necesidad de poner otra vez en marcha... ...para las fiestas mayores de la ciudad... ...que al final son prácticamente el motor económico... ...que hace que Sevilla pues tire hacia adelante... ...y pueda seguir continuando con su crecida económica... ...y también generando mucho empleo para la ciudad. Exactamente, es que tenemos que tener en cuenta... ...todo el empleo que genera las fiestas de la primavera... ...tanto directamente como indirectamente... ...en el caso por ejemplo de los hosteleros... ...los ven indirectamente, en el caso de... ...a lo mejor las personas que se dedican a... ...a temas de Semana Santa ¿no? ...más específicamente pues lo ven más directo ¿no? Pero bueno, en consecuencia... ...estas fiestas primaverales en Sevilla... ...lo que hacen es traer muchísimo empleo... ...dan un empujón a la economía y va a ser un tirón... ...que va a recuperar de todo este periodo que hemos pasado... ...en el que bueno, por causas del COVID... ...pues no se ha podido... ...no han podido ver como sus ganancias persistían en el tiempo... ...y se elevaban, sino que disminuían... ...como consecuencia de que muchos países... ...por ejemplo Reino Unido, de la Unión Europea... ...que a lo mejor traían a muchos turistas... ...pues por las causas de la pandemia y tal... ...pues no han podido... ...no han podido venir hacia aquí... ...entonces se ha visto un poco mermado... ...todo este flujo de turistas... ...que al final lo que ha hecho es... ...que se vea esa disminución de... ...de estas fuerzas hosteleras... ...que tenemos tan importante en Sevilla. Y también otro de los problemas que sacaba ABC de Sevilla... ...en portada esta mañana... ...es la insostenibilidad de las empresas envisesas... ...que depende del ayuntamiento de esa empresa... ...que bueno, da gracias a los sevillanos... ...pues servicios de alquiler, de venta, de casas... ...a mejores precios de los que solemos estar acostumbrados... ...y que se está viendo que es insostenible... ...pues los cobros del alquiler... ...y el gasto que tienen SIE municipalmente. Sí, la verdad que ha saltado esta noticia... ...y bueno, la verdad que el tema de los impagos... ...he estado leyendo en una de las noticias... ...que la mayoría de ellos venían en 2020... ...con lo cual podemos hacernos una idea... ...del porqué de aquellos impagos... ...sobre todo provenientes del alquiler, ¿no?... ...al fin es una consecuencia, bueno pues... ...de todo ese fatídico año que pasamos... ...sobre todo la primera mitad... ...en la que muchas personas vieron como sus ingresos... ...se habían visto mermados... ...y casi anulados en muchos casos, ¿no?... ...y bueno, es una consecuencia más de todo esto... ...de lo que estamos comentando. También es algo que influye... ...sobre todo a los jóvenes sevillanos... ...que quieren independizarse de alguna forma... ...a mejor precio adquiriendo una vivienda en el centro... ...y que estamos viendo que va a ser imposible... ...de cara a unos años. Totalmente, porque además hay un gran problema... ...con el tema de la independización... ...de los sevillanos, ¿no?... ...entonces, la verdad es que... ...de los sevillanos, de los españoles en general... ...la verdad que es una situación que lo que está haciendo... ...es que, bueno, se independicen casi llegando a los 30 años... ...con lo cual, lo que acarrea esto es que... ...es que pues se vea mermada su salud mental... ...en muchas ocasiones, incluso vemos, se evidencia también... ...una falta de recursos económicos... ...que les impiden acceder a una vivienda propia, ¿no?... ...con lo cual, las UEPO son una muy buena salida... ...para esos jóvenes que quieren a lo mejor... ...tener esa independencia, quieren independizarse... ...pero no pueden. Pues problemas que suceden en nuestra ciudad... ...que afectan a la sociedad sevillana... ...y también pues a los jóvenes... ...como acabamos de ver con este servicio de envisesa... ...pero también, al final, pues hablamos de sanidad... ...hablamos de situación económica y de empleo... ...que podemos continuar aquí... ...seguiríamos hablando toda la mañana... ...pero el tiempo apremia y muchísimas gracias Irene Carmona... ...por habernos acompañado... ...y bueno, por haber podido desgranar en estos minutos... ...toda la información que está ahora mismo... ...en el punto de mira de la actualidad sevillana. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y muchas gracias, como siempre... ...como solemos acostumbrados a decir en este programa... ...a las personas que están en casa y nos acompañan... ...que nos seguiremos viendo esta semana... ...y nos vemos mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana... ...sean muy felices. ¡Gracias!